Y enseguida Rayos, ven pasa a mi Que quiero llorar y gritando Maldito sea tu amor Eso, que llena bonito A veces no sé qué hacer Quisiera no haber renacido Porque te fui a conocer Si eres un caso de un hijo Si un día te fuiste de mí Si te perdonó pa' qué Mejor lo viviré feliz Y a mí también Y enseguida Maldito sea tu amor Cáctinas, muchas cáctinas Recuerdo de arriba abajo Estoy hasta el mero corto No puedo caer más bajo No querés morir las mujeres Me se lo traigo en otro grado Mariachis, topele ya Gríndeme en piedras del campo ¡Gracias a México! ¡Gracias a México! ¡Gracias a洗adelas! ¡Vaja! ¡Gracias a vocês! ¡gence Rodríguez! ¡Gracias a México! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito!